¡Hola! ¡Buenos días! Hoy tenemos una nueva clase. Learn English. Animals can and can't. Comencemos. ¿Dónde estoy? Estoy en el bosque. Me fui de paseo por ahí. Y miren lo que vamos a trabajar. No puedo saltar. Y les estoy contando que puedo saltar. ¿Qué más puedo hacer? I can't fly. No puedo volar. But birds can fly. Pero los pájaros sí. I can walk. Puedo caminar. I can run. And I can run very fast. Puedo correr. Y puedo correr muy rápido. Hey! I can't swim. No puedo nadar. But whales can. Pero las ballenas pueden nadar. I can play. I can play. Puedo jugar. What about these animals? ¿Qué hay sobre estos animales? Look. A cocodrilo and a bird. Un cocodrilo y un pájaro. ¿Qué cosas pueden hacer? A cocodrilo no puede volar. A cocodrilo no puede volar. But a bird can fly. Pero el pájaro sí puede volar. Now, look. What animal is this? ¿Qué animal es este? It's a koala. Yes. A koala can jump. Los koalas pueden saltar. And what about elephants? ¿Qué pueden hacer? Elephants can't stomp. Can't walk. Pueden caminar. Pueden dar pasos fuertes. However, animals can't run. Los animales no pueden correr. Do you know why? ¿Se imaginan por qué? Y sí, porque son muy grandes. They are too big. Now, it's your turn to complete sentences using Ahora es tu turno de completar oraciones usando. Can ¿Qué quiere decir? Que puedo y que pueden y can't que lo vamos a usar para expresar que no pueden o no podemos. ¿Sí? Vamos a hablar sobre animales. What can and can't animals do? Que pueden y no pueden hacer estos animales que les voy a dejar en Classroom. Les mando un beso enorme. See you.